Música Todas las Amarok parten con un muy buen equipamiento de base con control de crucero, radio con bluetooth, aire acondicionado, etc. Música La versión Highline Full además agrega un climatizador automático que a su vez tiene una función que permite calefaccionar el auto aún con el motor detenido durante unos 30 minutos. Música Tiene llantas de 17 pulgadas y algunas cuestiones estéticas como por ejemplo los espejos en color carrocería y con un borde inferior cromado. Música Y la versión Highline Pack agrega tapizados de cuero, el tan comentado control de estabilidad ESP, el control de descensos, el Hill Start que es el asistente de arranque en pendiente, que ya lo hemos nombrado, los ganchos Isofix, los airbags laterales y el quinto cinturón también de tres puntos, inercial con su correspondiente apoya cabeza. Música El equipamiento es completísimo especialmente en esta versión Full, aunque yo no encuentro algunos faltantes, el más importante de ellos, el sensor de estacionamiento trasero en un vehículo de más de 5 metros de largo y tan alto, también regulación de luces en altura interior porque encandilamos, realmente encandilamos al que viene adelante y que el protector de caja no sea un accesorio aparte, sino que venga como un ítem de serie para no dañar la pintura de la misma. Música De todas formas, con todo lo que tiene, podemos decir que es la pick-up más completa y mejor equipada del mercado en este segmento de las medianas. Música Para entender bien qué es la Amarok, nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Cuál es su verdadero diferenciador? ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, haber tomado lo mejor del mercado, por ejemplo, Toyota Hilux, Nissan Frontier de nueva generación y hacerlo bajo las normas, bajo los criterios de la ingeniería alemana. ¿Esto qué quiere decir? Hacerlo bien, hacer un producto de alto nivel. Por ahí no innovando en su diseño. Fijate que tiene un frente a tono con otro Volkswagen, pero que no es una imagen rupturista, es una imagen convencional, realmente muy agradable, pero no deja de ser un Volkswagen como cualquier otro. En la definición de la cabina, la definición de la caja, vemos trazos también convencionales. Música La gran diferencia está en su interior. Está en la calidad percibida y en la calidad real de los materiales. Música Está en la ergonomía también. Está en una camioneta que nos recibe con unas butacas que bien podrían ser las de un Volkswagen Passat, con un instrumental que también podría ser el de cualquier Volkswagen de alta o mediana gama, con una consola bien dispuesta, bien planteada, buena disonorización, y todos los comandos, por ejemplo, los pedales o el volante, más similares al concepto de un Sport Utility familiar que el de una pick-up tradicional. ¿Por qué? En principio el volante es chico, la dirección es rápida, los pedales son suaves, con recorrido normal, y el selector de cambios, en vez de ser el típico vástago largo y vibrador de la mayoría de las pick-ups, es un selector que bien podría estar montado en un Touareg, en un Passat, o en cualquier otro modelo de la marca que no sea una pick-up. Música En términos de diseño y de carrocería, más allá de su personalidad propia, muy al estilo de Volkswagen, tiene además algunas cotas un poco más grandes que la media en este segmento, con un largo total de 5,24 metros y casi 2 metros de ancho. Música Así es como repercuten estas dimensiones en esa amplitud que comentamos del interior del habitáculo, especialmente a lo ancho y también de la caja de carga, siendo una de las más grandes en este segmento de camionetas medianas con doble cabina. Música Una vez sentados en el puesto de mando, solamente podemos elogiar la posición de manejo. Excelente la butaca, regulable en altura con un rango bastante amplio, y una exclusividad en su segmento, doble regulación de volante. El aro regula tanto en altura como en profundidad, consiguiendo de esta manera obtener la mejor posición de manejo para cada preferencia y también para cada anatomía. Música Cuadro de instrumentos claro, con cuadrantes que no recurran a ningún tipo de firulete ni cosa extraña, bien visible, bien claro, con bastante margen de error. Eso sí saque a unos 100 kilómetros por hora, miente 8 kilómetros, y ya cuando la velocidad aumenta a 130, 140 kilómetros por hora, supera los 10 kilómetros por hora de error. Música Las agujas del instrumental se combinan con un display que indica digitalmente el nivel de combustible y la temperatura, y además integra, por supuesto, un completo ordenador de a bordo en estas versiones más equipadas. Música Conclusiones luego de esta primera prueba de la Volkswagen Amarok. Entre los puntos que menos nos convencieron, bueno, la habitabilidad y postura trasera, si bien es mejor que en el resto de las pick-up, sigue siendo un punto conflictivo en este tipo de productos. Música El tacto del pedal de freno, muy esponjoso, mucho recorrido, es algo que mejoraríamos, y también le pondríamos como equipo de serie un sensor de estacionamiento, al menos trasero, dado que siempre en un vehículo que supera los 5 metros, estacionar no es la tarea más sencilla. Música Y también incorporaría de serie el protector de caja, para que no se arrase la pintura, que está disponible, pero como un accesorio aparte, además de otros ítems, como por ejemplo el protector de lona de la caja, o sea, el cobertor de la caja, también los estribos laterales y la barra cromada de caja, que bueno, también realza bastante la imagen. Música Puntos a favor los tiene prácticamente todos, posición de manejo, instrumental, la calidad percibida y la calidad real de los materiales, más allá de que no tenga insectados, la comodidad general y la amplitud del habitáculo, la climatización también, y por supuesto la eficiencia de este motor turbodiesel 2.0 de 163 caballos, en términos de eficiencia, insisto, todavía no está comprobada por el usuario la confiabilidad, pero teniendo en cuenta cómo trabajan y cómo desarrollan los ingenieros y las marcas alemanas, seguramente se va a tratar de una mecánica confiable. Música También un ítem que es importante destacar es el equilibrio y la eficiencia de las suspensiones en función del confort de marcha en ciudad, que dijimos es excelente, y también del desempeño en ruta, siendo esta la camioneta más estable y ágil del mercado, al menos en las mid-size. Música Y por último su gran diferenciador respecto de la competencia que es la seguridad, el equipamiento y el nivel de seguridad no solamente pasiva con 4 airbags, sino también activa porque además de la ABS, recordemos, es la única que cuenta con ESP o control de estabilidad como equipamiento de serie en las versiones full. Música Conclusión final, un vehículo de un nivel altísimo, una camioneta que nos ha gustado y mucho, a la que le encontramos realmente muy pocos defectos, quedando a la espera de por ahí probar una versión menos equipada, también la versión 4x2 que está al salir, ya está por llegar, y más adelante quizá en 2011 la versión más básica también con cabina simple. Mientras tanto, esta versión full, doble cabina y 4x4 que hemos probado, realmente es un producto de altísimo nivel, una camioneta excelente que además es argentina. Música Música Música